Bueno, Carlito, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Contento? Bien, la verdad que es un montón estar acá. Antes de hablar me lleno de emociones y nada, me hace muy feliz justo después de todo lo que viví. Volver a estar acá es increíble. Sí, recién antes la nota decía, qué lindo está el club, me decía que no venías hace dos años a Corrientes y ver todo esto, me imagino que vos sos y vas a ir siendo parte de San Patricio. Es un orgullo, ¿no? Sí, la verdad que siempre seguí muy conectado al club, con los chicos siempre estamos hablando de cómo fue evolucionando el club y cuando entré acá, es más, ahora tengo piel de gallina de momentos que vivía acá, cuando no teníamos techo, cuando estábamos ahí con el pelado Vallejo, verte a vos, mi primer entrenador. No, realmente es increíble volver acá y ver cómo fue evolucionando el club, la verdad que está buenísimo. Siento muy emocionado y está bueno, charlemos acá, Carlito, esta nota la va a ver mucha gente. Bueno, llegaste, te quedás unos días, ¿cómo es el tema? Sí, vine unos días porque bueno, es el cumpleaños de mi hija y el cumpleaños de mi mamá. Y sí, tenía programado este viaje antes de saber que iba al Champions y bueno, por suerte en el club me dieron permiso para que venga, así que bueno, trato de disfrutar los pocos días que vine, lo más que pueda. Bueno, un sueño cumplido, lo esperabas. ¿Cómo fue el llamado? ¿Quién te avisa lo del Champions? Antes ya tenías un amistoso. ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue la historia de llegar a ser un Puma, Puma? Y bueno, yo había jugado en Argentina 15 en el 2016, pero bueno, eso fue Argentina 15. Y nada, yo ahora este último tiempo, yo ya estaba en la parte final de mi carrera. Y es más, en enero casi dejó de jugar porque no estaba muy bien y bueno, pero nada, le seguí metiendo. Y en junio me llega un mensaje del Tano Lofreda, me dice, hola Carlos, soy el Tano Lofreda, no sé si me conocés. Y le digo, Tano, ¿cómo no te voy a conocer? Y bueno, me preguntó si nada, si tiene la posibilidad que venga a Gales, porque con la pandemia un jugador argentino podía venir y había lesionados. Pero bueno, me dijo que capaz, capaz no jugaba, que si estaba dispuesto a ir y formar parte del grupo. Y le dije que sí, que estaba dispuesto a lo que sea, solamente estar ahí. Y la verdad que fueron cinco días en Rumanía y dos semanas en Gales, que fueron increíbles. Por suerte creo que caí bien en el grupo, me aceptaron muy bien y nada, yo siempre, viste, laburar, laburar, laburar. Y si se daba, se daba y si no, no. Siempre es como que tuve eso en mi cabeza y bueno, pasó Gales y creo que pasaron dos semanas. Y nada, estaba la noche en casa mirando mail y me llega a convocatoria a Rugby Championship. Pará, contame ese momento, que es importante. No, fue increíble, yo no lo creía. Cuando me llega a ustedes, felicitaciones, está convocado a Rugby Championship. Le dije, ¿a quién le puedo preguntar? Capaz se equivocaron, no sé. ¿Pensaste eso, Carlito? Sí, pensé que se equivocaron. O sea, con toda la humildad y que sí, que yo me sentía capaz de que podía estar ahí. Pero también era consciente que estaba a días de cumplir 37 años y decía, bueno, están apostando al futuro, no me van a llamar. Pero bueno, capaz había una posibilidad. Bueno, me llega a la convocatoria y se le manda un mensaje al Tano y le digo, Tano, me llegó la convocatoria al Champion. No se equivocaron. Y el Tano me responde riéndose, no, Carlito, te felicito, estás convocado con mucha garra y mucho tacle. Espero que puedas venir, me dice. Y ahí la verdad que... ¿No dormiste, Carlito? No, 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 fue algo impresionante. Me acuerdo que me quedé hasta las 3 de la mañana pensando, pensando, pensando. Y fue algo que me pasó, algo que estuvo bueno porque cuando estuve en Gales y en Rumania es como que estaba en la emoción de pumas y todo. Pero bueno, cuando me llegó esta segunda convocatoria dije, bueno, ahora foco, jugar. Me cargué toda la información, el plan de juego y que ya lo tenía. Y nada, para adelante. Carlito, el rugby argentino ponderó tu edad, no rendirse todo. Hablaba con vos y lo de Perazos fue formidable, lo escribió sobre vos. Muy bueno. ¿Qué piensas que le das a la gente? Porque después vamos a hablar un poquito de tu experiencia en la Champions. Pero cómo destacar a un jugador a tu edad que por ahí no tiene posibilidad que vos lo estás contando. ¿Qué le querés decir a la gente de rugby que está viendo el programa y viendo esta nota más que nada? Realmente esta pregunta me la preguntaron después que pasa todo esto y realmente lo que siempre digo es tratar de disfrutar al 100% lo que uno hace sin estar esperando nada. Yo creo que si algo que puedo decir es siempre laburar, laburar, laburar y nada, las cosas llegan. Capaz a mí me llegó más tarde, más temprano. Creo que no me pongo a pensar pero cuando las cosas llegan están increíbles. Bueno, contame esa experiencia de jugar en Disneylandia, ¿no? Con los tres poderosos más campeones del mundo, Australia, los que para mí son los número uno. ¿Qué fue esa experiencia? Contame cómo se vive con un plantel de grandísimos jugadores y vos ahí metido con todo ese grupo. Y la verdad que al comienzo no fue muy fácil porque es como que yo decía, ¿qué hago acá? ¿Esto es mi lugar o no? Pero después fue como que me fui sentiendo bien físicamente, que tenía el nivel para estar ahí. Y nada, me sentí parte de eso. Y después el primer partido contra Sudáfrica se da muy rápido. Que bueno que Gijena nos llega a la gira. Que nada, yo dije, esta es mi chance. Entro, sacamos un penal en el Scrawn, que nos va bien, qué sé yo. Y dije, nada, acá para adelante. Pero ahora volviendo y hablando acá tranquilo, Carlito. Ese primer partido, ¿cómo lo viste? ¿Qué te dijeron tus compañeros, el cuerpo técnico? ¿Cómo fue la respuesta después de ese partido a vos más que nada? Yo la verdad que Mario Ledesma me dio mucha confianza, el grupo también. Pero es como que todos nos llenábamos de confianza. Y es como que todos nos concentrábamos en nuestro rol y en lo que teníamos que hacer. Y yo por suerte lo que me pasó fue que, bueno, dan el equipo. Yo estaba como loco. Subo a la habitación del hotel, le llamo a mis padres y me pongo a llorar. Porque me puso a llorar mal. Sí, me puso a llorar. Me puso a llorar. Pero bueno, dije acá, las emociones terminan acá. Ahora, rugby. Y bueno, por suerte pude estar concentrado 100% en el rugby. Que es más, vuelvo a mirar el video del himno, que se me cae una lágrima. Pero no era porque no lo sentía, sino que estaba tan concentrado en lo que tenía que hacer. Porque lo que yo digo es, cuando estás ahí, tenés que demostrar por qué estás ahí. O sea, hay que jugar. Y si uno por ahí se llena tanto de emociones, y yo al menos si me dejo llevar por las emociones, no me sirve. ¿Y cómo te ibas adaptando? Después vinieron los All Blacks, por ejemplo. Están con todos esos monstruos. ¿Cómo lo viviste? Después de Sudáfrica, campeón del mundo, y los All Blacks. ¿Cómo fue ese paso? Ahí estuve una semana dura, porque después del primer partido contra Sudáfrica, yo me golpeé el acromio en entrenamiento. Y yo medio que sabía que estaba por jugar el segundo test contra Sudáfrica, pero me golpeé el martes. Ya no llego al partido. Bueno, después había la incertidumbre si se jugaba o no el Champion. Ahí nos vamos a Australia, estamos dos semanas de cuarentena. Y bueno, de ahí una vuelta y esta chaparro se vuelve. O sea que yo dije, bueno, acá me tengo que recuperar. Y como sea, fueron dos semanas de la cuarentena. Salí de la cuarentena a All Blacks. Y ahí dije, fue algo increíble. Jugar contra los All Blacks es algo que no sé cómo explicarlo. Pero bueno, había que estar, había que jugar. Fue un partido durísimo, que no notamos puntos. Pero nada, viste, cuando vos jugabas y decís que por ahí, capaz un poco antes, uno con mi edad, podía tener un lugar ahí, ¿entendés? Y nada, fue algo increíble el Jaka. El Jaka fue algo increíble. Tú lo vías por la tele, te ibas a ver algún partido de los All Blacks y lo viste ahí a los flacos. Una cosa increíble. Increíble. El listo es increíble, ¿no? Vos pensabas, te hago una cosa, ¿qué pensás en ese momento? Vos estabas metido en el partido, pero ¿qué estás pensando? ¿Te acordás acá de tu familia, de tus hijos, no sé? Me pasó toda mi vida deportiva por delante en esos 20 segundos de Jaka. Pero dije, estoy acá, ahora hay que jugar. Me acordaba de cuando lo íbamos con José Yaya a las 4 de la mañana, mirar el 3 Nation que era antes, que él nos enseñaba a hacer el Jaka. Y ahora yo decía, estoy acá. No, fue un montón. Realmente fue algo increíble. ¿Contra Australia no te tocó jugar, no? No. ¿Hubo cambio táctico o qué pasó ahí? No, realmente Mario vino y me habló y me dijo, mirá, tengo que probarle, porque había dos chicos más jóvenes de 21 y 22 años. Nada, me dijo, yo confío en vos, pero bueno, también es verdad que necesita probar estos jugadores, porque el Mundial, sí, realmente conmigo muy honesto. Aparte yo sabía también el lugar que estaba. Yo sabía que, bueno, me tocaba jugar, tenía que darme al 100%. Aparte yo personalmente, creo que el segundo partido contra Nueva Zelanda, por ahí, bueno, qué sé yo, re un tackle, que después termina en try, y cosas que no me puedan pasar. Y que bueno, que él le da oportunidad a los más jóvenes, porque también son el futuro, y él tiene que pensar en el 2023, que es lo más importante. Así que, como te digo, yo a donde me tocaba siempre al 100%. Y aparte, por otro lado, yo decía, ya está, jugué Sudáfrica, jugué Nueva Zelanda. Hablame, yo no te voy a hablar todo, me imagino que tú podés dar relación con todos tus compañeros, pero hablame de tipos como materia de Nico Sánchez, por ejemplo. Te elijo uno y uno. ¿Qué tenés que decir de ellos? Nico Sánchez, un profesional increíble, un crack, loco, aparte de un tipo muy humilde, muy humilde y que se entrena mucho. Después, Pablo Matera, te puedo decir un poco más, porque bueno, siendo forward compartí más. Contagia, ¿no? Sí, sí, Pablo Matera es un loco que nunca vi a alguien así. Fue, realmente, tengo mucho respeto por él, porque es un flaco increíble y es un jugador diferente. Es un jugador diferente por lo que transmite, me acuerdo, el primer scrum contra Sudáfrica, me mira y me dice, Carlitos, con vos voy a todos lados. Y te mira así, está. Se terminó, ¿no? El loco se va a jugar a Crusader el año que viene. Tremendo. Escuchá, Carlitos, ¿y ahora cómo si te vinieras unos días y cómo si volvés a Francia? No, ahora, bueno, no estoy de vacaciones, solamente me vienen unos días, por lo que te dije. Estamos, por suerte, el club está bastante bien, estamos primero en la tabla y tengo que volver y jugar. Volver y jugar. Directamente. Directamente, porque, bueno, pasamos seis fechas ya, por suerte ganamos todas. Y eso está bueno porque me permite a mí también poder estar acá y que no me metan presión para que vuelva. Así que ahora estoy recuperando porque tengo un poco mal el hombro todavía, pero, nada, volver y jugar. Las tres últimas. Los amigos, los de acá, los de San Patricio, ¿qué les querés decir? Les quiero decir gracias. A todas las personas saben quiénes son. Que yo tuve momentos duros también en la gira, por ahí de duda. Difícil, dos meses afuera es muy difícil. Y, nada, los chicos de acá siempre estuvieron y cuando yo necesitaba hablar con uno siempre me bancaban. Es como que me hacían darme cuenta de lo que estaba viviendo porque, viste, que por ahí no es tan fácil darte cuenta. Y, bueno, siempre estuvieron y se los agradezco a todos. ¿La familia? No, y la familia es lo mejor que tengo. Mi familia es increíble. Ellos están siempre, me bancan todas. Y es como que siempre es mi cabla tierra, viste. Siempre, por suerte, tenemos una familia bastante unida. Y, nada, realmente soy una persona que tiene mucha suerte. Bueno, Carlito, la última y te agradezco este momento. Vamos a decir un momento de motivo ahí en San Patricio. Hablarle a la gente de rugby de Corrientes. Contra tus 36 años, llegaste a ser un Puma. ¿Qué le querías decir a la gente de rugby de la zona? Corrientes, Chaco. Le quiero decir que estaría bueno que levantemos un poco más porque creo que hay buenos jugadores en la región. Jugadores que pueden seguir desarrollándose. Y también buscar el sueño de llegar a los Pumas o a algún seleccionado. Y que, nada, que vivan intensamente cada cosa que hacen. Y que lo más importante sea el club y, por supuesto, llevarle el club a lo más alto. ¿Podemos traer la camiseta? Nos quedamos en esa parte, Negrito. Ahí muestra el Carlito Mucio. Esta queda en el club, ¿no? Sí, esta queda en el club. Vamos a darle al club, la primera camiseta contra la de Sudáfrica. Así que, bueno, la de Sol Black me guardo para mí. Carlitos, un placer. Y te felicito. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Carlos, te esperamos la paqueta de todos los clientes. Realmente a tu labor, a tu laburo. Realmente representado para nosotros un orgullo de que seas de San Patricio, de Corrientes y de todos los negros. Es un honor entregarte este nombre de todos los de San Patricio. ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido a todos! Van a tener la camiseta del club. Y unas palabras a todos tus amigos y compañeros. La verdad que yo estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido de todos los que apoyaron siempre. Ellos saben quiénes son, los que siempre estuvieron ahí cuando momentos de duda. Porque nada, pudo parecer fuerte que intenta. pero también tengo mi momento duro a mi hija, que bueno, no crecí con ella, pero creo que valió la pena. Gracias.